A ver, aquí está la mesita de Víctor y en estos 7 minutos vamos a ver radiestesia, es el arte del péndulo. Radomancia antiguamente era el arte de los saoris, con zeta, saoris, que eran como unas horquillas de maderos preciosos y que se utilizaban mucho para este tipo de energías. Entonces, a mí se me ocurrió traer este símbolo y esto es para traer energía. Aquí mis compañeros Riz y Riza dicen que es marimba, no compañeros, esto es símbolo. Entonces tocan una energía y dices, en el hombre de la magna presencia, logre yo estabilizar mis cuerpos fluídicos astrales. Dejan esto así como estaba y entonces con la mano derecha toman el péndulo, en este caso, aunque indebidamente está romo, pero vamos a tomarlo porque está padre y voy a recargarme, a ver qué cámara me sigue. Cámara 2, recargamos aquí el codo y decimos, en el nombre de la magna y victoriosa presencia, aquí estoy viendo, quiero por ejemplo, aquí en esta bolsita que tengo adrede, que es donde los guardamos, pueden poner comida, semilla, fotos, mapas, una persona, incluso parte de sus pertenencias y demás. Y dices, yo radio, yo energetizo, mando energía espiritual para que logre entrar ese ser o yo en un estado de conciencia superior, logrando emancipar viejos recuerdos o problemas ancestrales, así sea. Quiero que vean en la cámara que este exactamente, aquí Alfredo, vean qué padre, voy a ponerlo donde hay luz, aquí hay luz, aquí lo sostengo porque quiero que vean esto, quiero que vean Pedro esto, ve, la madre tierra lo genera hexagonal, ya lo vi, voy a moverlo, exactamente, déjenme moverme para que yo lo vea también, hexagonal y entonces, atención, este es una energía muy buena porque ayuda mucho cuando es morado a broncas emocionales o de transmutación, los antiguos decían, fíjate bien Alfredo, que era la piedra de los borrachos, de los dipsómanos, entonces tenías un frasco con agua acá, depositabas este péndulo y rápidamente tomo este y entonces, aquí está, con este tenías, vean qué padre está, de color, así sostengo y vean el tono, puedes hacer un acercamiento, Jaime, y ve, y ve los cristales, muy color morado que se encuentran al centro con ciertas efigies y esto ayuda mucho al proceso de la sanación y de la curación, quiero que vean esos reflejos y esos reflejos son los que absorben un péndulo cuando está manchado, Gerardo, o ya no sirve, o se acumula la energía, esto hay que depositarlo a la madre tierra y dejarlo, este ayuda mucho a tener un vaso de agua abajo, sumergirlo y en cuarto menguante, darlo de tomar, fíjate bien Alfredo, darlo de tomar en ayunas a una persona, Pedro, siete tomas de agua con el cuarzo y ayuda mucho a que la gente deje de beber, pulque, ¿verdad compañeros? o mezcal, o este, ¿cómo se llama? o bueno, tequila, ya iba a decir otro, agave, ¿no? lo que ustedes quieran, el caso es que esto se utiliza mucho, este otro me gusta mucho, Alfredo, porque quiero que vean esto, vean esto, voy a ponerlo ante la luz, Pedrito, ahí está, no lo muevo, ahí está, exactamente, a ver Gerardo, ve esto, quiero que vean los tonos y esto ayuda mucho a la emancipación, eliminación de problemas, miren, ¿qué tonos da esto? ahí está, así lo tomo y quiero que vean que esta energía absorbe envidias, procesos y negatividad y luego vean la punta que tiene exactamente esto, así, esta energía, ahí está, esto es exactamente para un proceso de curación y de liberación, ayuda mucho para un estado de conciencia superior, ¿lo vieron? ahora, ¿qué cámara voy? bueno, vámonos, gracias, pues entonces, ayuda mucho a la liberación de culpas, errores y demás, ¿saben cómo se utiliza? debe ser un mapa, o la casa, o el plano, o un carro, Pedro, o algo que falla, o relojes, ¿se acuerdan de Uri Geller? ¿te acuerdas hace años, en los setentas? bueno, se puede hacer relojes, mapas y esto, porque esa es energía de la madre tierra y son energías oscilizadas, que al igual tengo otros, como por ejemplo, estos, ¿qué cámara estoy? en la cámara 2, y entonces, sigo acá, y entonces, no lo muevo, y lo voy a poner a la luz para que lo vea, ahí está, y entonces, atención, esta cámara 2, vean qué belleza, esto es otro cuarzo rutilado, hace herina, tiene amatiza, ojo de tigre, y sirve mucho para que cuando nosotros estemos inmantando, corrigiendo, curando, o ayudando, ayudaría mucho para la estabilidad, ¿vieron en los tonos dorados arriba? un tono dorado abajo, como luz, ¿ya viste Jaime? ese tono dorado que está acá, y el tono del medio de color amarillo, esto ayuda mucho a la iluminación, a eliminar fobias, codependencias, y demás, acuérdense, se toman en agua, en cuarto menguante, y esto ayuda mucho, entonces, exactamente, gracias Alfredo, entonces, voy a bajar esto, y el caso, que tienes que tener un altar, porque alguien va a decir, ¿y eso qué es? una mesa, pero un mantel morado, de preferencia, y tocas el címbalo, con las dos manos, al momento de eliminar toda mala vibración, puedes tener los péndulos aquí alrededor, y entonces, entra en una vibración superior, esto debe de estar, Gerardo, perfectamente alineado, esto conmigo tiene como 20 años, pero fíjense, sirve mucho, para la estabilización, de los centros corporales de energía, aparte, ayuda mucho, al equilibrio de los chakras, a sentirse bien, y eso de la amatista, ¿saben quién lo dice? los gnósticos, es la única piedra, la amatista, que era la piedra, para entrar en un estado, y en menguante, en ayunas, van a ver, los grandes resultados que hay, vamos al corte. Gracias.